qué tal mi gente como estamos por aquí para ti vemos con un nuevo vídeo para el canal oiga menos desvivieron el vídeo del queso día anoche aquí tengo no sé si lo logran ver al amiguito que encontramos hoy en la madrugada mejor dicho no tengo así porque este compadre y lo ven aquí no los no lo dejan y un segundo solo así que estoy esperando que se dé que se vaya un rato a ver las chicas por ahí afuera para para dejarlo libre el tamaño de animales hay mucha gente que que los mata porque bueno en mi caso yo no tengo nada tengo gallina y no tenemos gallina pero otra gente sí puede y por el hecho de que ellos pues las noches andan ahí buscando que comer a veces se los comen se comen los pollos y la gallina y todo eso pero también ellos comen frutas y pues hay hoy en esta fecha hay muchos mangos maduros así que a veces la gente lo que hace es matarlo pero en este caso pues yo lo quiero dejar ir porque también estaba leyendo yo un artículo por ahí que decían que que están extintiendo en un cierto lugar no se va no se va este jodido vete para allá Así que por el momento mi gente por aquí va a estar este compadre, ya le tiré algo ahí para que coma, pero creo que lo domina más el miedo que tiene ahorita que la gana de comer. Así que señores, nos vemos hasta el siguiente video.